Estas loco, claro, ahora nada que ver, ahora veo esto. Bueno, lo habíamos dejado acá, creo que acá habíamos agarrado esto, no iba así. Entonces aparece, perfecto, entonces le fucking go. Eso lo que suena es la cámara. La concha de tu madre. Eso lo que suena es la campana, ¿no? Es esta campana. Básicamente, o sea, me había quedado pensando en qué era lo que había sonado la última vez que vine. Perdón, dije que lo iba a hacer antes y lo hice. Miré las primeras impresiones de este juego para saber quién era al final el pelado que se había muerto. Era nuestro hermano. Hostia puta, escuché cosas. Eh, nada, habíamos ido acá, a la herrería creo que era. Eh, habíamos ido, le había dejado en este pueblo que haya muchas cosas para revisar. Y obviamente un cagazo de puta madre. Eh, le vamos a tener que ir para acá de nuevo. Igual ahí solamente había cosas para leer, no había nada... Nada puntual, así que bueno, vamos por acá. El tema de los niños, ¿no? El molino de Ragnar. ¿Para de Ragnar? ¡Ah, de Ragnar! ¡Hostia! Pero vale, entonces yo seguí para acá. No puedo ir al molino, eh. Me he olvidado de la mecánica que tenemos, que es... Encender las luces. Y tal... ¿Qué es esto? Almacenamiento. ¡Ah, mirá! El almacenamiento. Un momento va a haber algo acá adentro. Vamos, me lo revuelo. Oh, ¿y esto? ¡Dámelo, papá! ¡Dámelo, papá! Vamos arriba, ¿qué no? ¡Dámelo, papá! ¿Ese ruido? ¿Son unos hijos de puta? De haber puesto... Este tema... Vamos a apagarlos antes de que haga ruido. Este tema de... De la iluminación con fósforo. ¡Ah, y esto, mirá, mirá! ¡Qué demora, boludo! O sea, estás loco. Un dibujito... Una familia y tal. Ok. Y ahora que veo... Que veo la caja de fósforos. Hay una caja de fósforos en el medio también. Que le he agarrado antes de terminar el último directo. Pero, o sea, creo que lo voy a tener que agarrar de nuevo. La madre que me parió. Acá hay una puerta. Acá. Acá fue esta cerrada, ¿no? Sí. Ok. Bueno. Tronco en el medio. Como que no... Como que no. Bueno. Yo creo que... Por acá, o sea... Me parece raro no haber visto esto. Creo que no... No entré en el camino que había entrado antes, eh. Creo que me metí por otro. ¿Ya vimos el lugar? ¿Qué carajo? ¿Es ese ruido? ¿Lo de esa ruido? ¿Y si fuimos el camino que fizeran? ¿Es ese ruido? ¿Es ese ruido en la provincia? ¿No? No, no, no. ¿Es ese ruido? ¿Es ese ruido? ¿Quieres? ¿Es ese ruido? ¿Es ese ruido? ¿Es ese ruido? Porque no va a ser tan fácil, ¿verdad? Muchas cosas, a ver. Enciende la gasolina y la energía primero. Claro, tiene sentido. Ya me paso. Cañaso. Por robo el gabinete está bloqueado. La llave está con el guardián. Está, la llave la tengo. La llave la tengo. El gabinete está bloqueado. Si, tengo la llave del gabinete. Los putos ruidos, boludo. Los putos ruidos de este puto juego. Ah, de este gabinete, ok. ¿Y esto qué es? Opa, electricidad. Bien. Falta gasolina entonces, perfecto. Una cosa menos. Falta la... Ah, mirá, la cuerda. Bueno, cositas. ¿Y esto? El cinturón está roto. Hay uno nuevo en la agarrería. La concha de tu madre. ¿Qué pasa? Claro, te ponen el mapa acá. Tengo una onda... Por si sos curtis, te lo perdés. Ok. Vamos a terminar el juego ahí, básicamente. Necesitamos cruzar acá. Fuimos... Fuimos... Este era el almacenamiento, ¿no? El almacenamiento. Tenemos que... Tenemos que... Claro, fuimos por el medio ahora. Tenemos que ir más para la derecha para ir a donde está el osito. Y bueno, ir a visitar el molino de Reiner, ¿no? La gasolina falta. Ah, pero tengo que... Voy a tener que cambiar... Los cosos de gasolina. ¿Se imaginan que porque ya tengo un encendedor exploto la mierda? Después le doy acá y esto se... No. Ahí va. La concha de la lora. Ah, pero esto se... ¿Ya está? O sea, ya funciona. No, no. What the fuck? Pero hay un montón de cosas que no... O sea, la gasolina ya tenía. Qué puto cabazo, ¿no? Qué raro. Ay, igual yo quiero ir a revisar lo de Ragnar y todo eso, ¿eh? Como que siento que hay un montón de cosas que no hice. ¿Esto qué es? Ah, mirá. Si voy por acá voy a los pequeños de Freya. Que tampoco lo hice. Pero primero vamos a lo de Ragnar. No tiene pinta que el juego quiera que me quiera para atrás, ¿eh? Encontrar con algo. Algo más saltar o algo. Bueno, acá. A ver. El molino de Ragnar. ¿Dónde verga está? Ah, ahí. La concha de tu madre. Es la primera vez que siento... A su prometida. Mira estos coleccionables. ¿18? O sea, tengo 5 y 18. O sea, acá hay que... Hay que... Hay como dos juegos, creo, ¿no? Tipo, si te vas por las ramas... Ah, ¿no puedo entrar? No puedo entrar. Ah, ¿es solamente para agarrar eso? Ahora he morido, no lo veo. O sea, está atrás de esto. ¿Qué? O sea, hay 3 monstruos. En realidad como 4. Hay uno que hacía ruido. Me acuerdo que... Ahí está, el molino. Que era medio raro. Que se movía... Que me asustó en las primeras impresiones. Ahora que lo vi, me acuerdo. ¿Y esa casa qué es? ¿Esa casa será... La... La herrería? Me estoy dando como que... Encontrarme. A ver... ¿Es la realidad o es otra cosa? Nunca entré acá. Uh... 6 de 18. Papá... Papá dice que Eva nunca podrá regresar. ¿Quién es Eva? O sea... Como que si explorás... Podés encontrar un montón de cosas sin encontrarte de dolores. Pero tipo, si vas a... Al grano, vamos a decir. Podés terminar el juego. Pero claro, tipo... Sin enterarte de nada, ¿no? Porque claro, esta casa, por ejemplo... No sé, como que no tiene nada importante, vamos a decir. Para... Para lo que es la historia. Y tal. O sea, literalmente podés... No venir para acá. Igual no voy a explorar mucho, eh. O sea, estoy... Estoy muy cagado. Y no quiero encontrarme con el gigante. Ni con el... Ya me perdí, creo. Creo que ya me perdí. La concha tomaba. Pero hay como... Hay como tres monstis. Hay como tres monstruos. Eh... Que no... Que como que no... No he vuelto a ver. O sea, hay uno que no vi. Hay literalmente uno que no vi. Ahí está. Estas son... Este es un almacenamiento. Ok. Eh... Que es el de... El de la chica. A la chica solamente la escuché, nomás. La chica tóxica. Después está el gigante. Que lo vimos un par de veces. Ahí se entré. Ahí, ¿acá se entré? No, no entré. Ay, yo... Pensando que es una motosierra y es aquello. La concha de tu madre. Estas casas rojas parecen todas iguales. La puta que te parió. Una casa dentro de una casa. What the fuck? La concha de tu vieja. What the fuck? Altos dibujos, también te digo. Mundos escondidos, uno. Hay algunas, eh... Un chalador. Un chalador. ¿Y esto? Cuentos de hadas malvados. Si hay un mundo es advencionado o no. Mundo de las reglas de nuestro mundo. Nos aplican donde la realidad. Se extiende de fina sobre las ramas de Hidrasil. ¿Qué carajo estoy escuchando? Están afilando algo. No, no. Ay, Dios mío. Después el de violín solamente lo vi una vez. No sé, están todos los cerillos. Como que no sé, como que siento que... Está un tanto vacío esto, o sea... Ni bien, me asusto un huevo. Tengo miedo. O sea, vamos a decir la verdad. Acojonado estoy. Pero, no sé. ¿Dónde están...? ¿Me explico? Es que van a estar dentro de una de estas casas, loco. Me voy a pegar un julepazo. Me voy a pegar un julepazo. Antes de ir a la roja, quiero ir... Ay, Dios mío. Otro muñeco dentro de... Madre. No, madre, no. Madre, no. Y en pedo me meto con ese cerillo todo conmigo. Vámonos nuevos. Vámonos nuevos, si no nos juego. Olídate. Olídate. A ver. A ver, madre. ¿Qué me cuentas? Estos muñecos, la verdad, no tengo ni idea. De que... Ay, vi una sombra ahí movéndose. Quedé pirando. Una receta de bollo de carne. De canela, perdón. Como que hay cosas que digo... Ok. La concha de tu madre. Me imagino que debe haber algún tipo de logro de Steam, ¿no? Tengo una onda... En contraste. Todas las cosas. Todas las cosas extras o algo así. Ok. Una... Vamos ya. Me la llevaría para pegar ahí en la cabeza, te digo. Mucha sangre. Y tal. Ay, boludo. Me cagué todo con esto. Pensé que había algo afuera. Me cagué todo, ¿eh? ¿Listo? Un coso... Con el símbolo este... Celta. No era celta. Era... Ruso. ¿De qué era? Suecia, perdón. Sueco. Bueno. Pues no, ya mucho, la verdad. O sea, en realidad... El texto es... No está contando una historia, sino que en realidad está contando un poco... El lore ahí medio genérico. Y después te pasa a encontrar muñecos y tal, que en realidad... ¿Qué querés que te diga? Ahí, ¿viste? Por ejemplo, hay una cosita. Pero vamos a decir la verdad. Mucho... Mucho, mucho no cuenta. Puta que me parió. Había algo ahí, ¿eh? Él viene de noche. ¿Quién es ese? ¿El gigante? Él viene de noche. Ya es de noche, padre. Ya es de noche, padre. Mami está llorando. Mami está llorando. Mami será... Cuando se apagan las luces adentro de las casas se escuchan cosas, ¿eh? Y esto tipo no tiene nada. Cartas. Cartas. Hostia puta. Himnos y baladas. Muñecos. Más muñecos. Altamente creepy, también te digo. Otro muñeco de estos. Mami no me cree, pero lo vi. Sí, debe ser el gigante, ¿no? Claro, que se puede abrir esto. Que se puede quemar o algo. Hay algo para... Tengo que quemar algo. No sé, pero cada vez que se apaga la luz, empieza una música más creepy, que sabes qué, ¿no? Onda, que si te viene la noche, no sé. Miedo, boludo, la puta que te parió. Igual toda esta parte es como que le metieron como una pausa. Hay que revisar las literas, ¿en serio? O hay que... Hay que revisar los putos baños de mierda. Que están muy puestos, ¿no? Muy... ¿Y acá? Hay una mina. La mina esta que escuchamos hoy. Que debe ser la madre. O algo así. Acá hay caca nomás. Y otra de caca, ok. Y ahora, ¿por dónde vine? Vinieron en la noche. Sí, para sellar a los niños. Yo ya lo había escuchado. Voy a ir por acá. Yendo hacia... Hacia la campana de nuevo. Para agarrar los... El fuego que había acá. Ahí está, lo recuerdo todavía. No sé qué hacer acá todavía, la verdad. Pero... Está como que ya puedo cruzar. Así que me imagino que digo... No sé, ya estuve... Estuve ahí, estuve ahí. Estuve ahí. Fui a una casa en el medio. Que creo que era por acá. Esto creo que es... El... El... Molino. El molino de Ragnar. Pero acá voy a cruzar, la verdad. Porque ya no... No sé. Acá no sé qué voy a buscar. Ah, acá, mira, claro. Tiene la tonada de la canción. Acá voy a descubrir la canción. Que solamente Ragnar sabía. Para decirles a ellos que soy Ragnar. Yo me metí por acá, creo, ¿no? Es muy opresivo este juego. Es muy opresivo este juego. Igual es raro. Lo siento que la primera vez. O sea, por lo menos en las primeras impresiones. Como que hubo más cosas. Onda. De repente ya estábamos peleando contra este... Monstruo todo loco. Todo... El que me pegó tremendo julepaso cuando nos metimos a la... A la máquina esta que nos lleva por todo el río. Después pasamos por adentro de un... De un túnel. Me metieron en un manotazo. Que es gigante y tal. Onda. Como que fue medio a 120. Y acá me dieron una pausa para hacer todo esto. Que es medio raro. La verdad. No te puedo creer. Siete meses seguidos. Hola, querido amigo. ¿Cómo has estado? Ya he extrañado a verte. Star. ¿Cómo andás, chiquilina? ¿Cómo te he extrañado? ¿Andás bien? Ya acá pegándome julepasos. Pero no puedo creerlo. ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha vivido tu vida? Aquí seguiremos. Qué grande. Muchísimas gracias por esa suscripción. Sabes que no es necesario. Pero agradezco mucho el apoyo. Ay, ay. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, cambió la música. Pero la puta que te parió. Yo estoy intentando seguir como el camino. Pero acá como había una... Pero era como una casa, ¿no? No. Era una casa. Ah. Estabas buscando esto que hay. Ay, la música. Ay, la música. No me asustes. No, es que acá va a haber como una mina. Que es como... No sé. Es como la novia del malo maloso. Que creo que es el del violín. Y nos tiene tipo... Eh, celos. Está como celosa y no quiere que... No quiere que lo veamos. Entonces nos va a matar. No sé. Más o menos la historia me la vengo... Feliz a lo win. Feliz a lo win, chiquilina. A ver, todo va... Todo va muy bien. Ay, qué bueno. He estado bien. Eh, ya pude regresar a mi viejo trabajo. Ah, qué bien. Me alegro un montón. Me alegro un montón que me digas eso. Bueno, yo en realidad... Eh, sigo también en mi viejo trabajo. Pero estoy buscando conseguir algo nuevo. Y, bueno, el próximo mes ya me recibo. De los estudios. Así que... Bastante bien. A ver, pará. Me voy a necesitar fuego acá. Pues no es una mierda. Eh... Por acá. Yo voy a seguir el caminito. Seguimos el sendero. Por acá estamos buscando... Una canción. Ay, ese ruido del agua. Ay, me cargué todo. Por acá no se puede entrar, ¿no? O sea, va a haber algo acá adentro. No hay ninguna puerta, ¿no? No, no hay ninguna puerta. Ok. Y yo no me voy a meter al agua. O sea, no va a pasar eso. No va a pasar eso. Ok. Acá hay algo. ¡Hostia! Qué mala pinta que tiene esa entrada. Pero también puedo seguir. Vamos a tener que revisar. Creo yo. Espera un momento. Ya casi cierro... Ya casi cierro el negocio. Jeje. Estaba dando... Estaba dando dulces. ¿Cuál canción? Macarena. Bueno, es una canción que la verdad que podría animar un montón. Esta situación, la verdad. Ojalá. Eh, 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 eh. Ojalá, boludo. Sí, yo también me toco. A mí también me toco dar dulces hoy. Ahí en el teatro llevaron niños. Y vimos algunos dulces que otros. ¿Cómo puedo pasar esto? Hicimos todo. Todo. Y lo arruinó. Es su culpa. Salón del Arpa. Y él lo arruinó. Es su culpa. Pero es his fault. O sea, es la culpa de él. ¿Será el del violinista? Es que no sé quién es él. ¡Hostia, perro! Qué mala pinta que tiene esto. Por favor. Salón del Arpa. Dame ese fuego. Dame ese fuego. Ay, una sola me das. Qué botonazo. Sacrificio. Rituales de la antigüedad. Una revisión de los santos ritos de la fe a decir... Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Oh, otra vez este símbolo. A ver. La llave. La llave. El arpa se forma a partir de la propia... Ygras... Ygrasil. Insertado con oro mágico y tallado con runas sagradas. Los enanos le dieron el arpa a Freya. Que recogió mechas de su cabello dorado y las usó como cuerdas. Para que la magia fluyera a través del poderoso instrumento. O sea que... Vamos a necesitar... El arpa esta... Para... Para... Para una puerta o algo. El deber santo. El tema es quién tiene el arpa. El tema es quién tiene el arpa. Capaz que el violinista no toca... No toca... No toca el violín sino un arpa. Esto es muy grande, eh. Hostia puta. Ay, qué mala pinta que tiene esto, loco. Vamos a usar esto. Vamos a usar esto que yo no puedo. Oh. 718. No voy a conseguirlas todas. Yo ya les voy diciendo. El deber santo. Estos libros no se pueden abrir. Que no entiendo cómo... O sea, por qué me muestran tantas veces repetidas el libro. Pero bueno. Eva, te extraño. Me imagino que la mina que nos va a correr se llama Eva. Nada. Ok. Eh, a ver. Esa puerta está abierta, pero... Vamos para acá, ¿no? Y después vamos. ¿Que me voy a... ¿Puedo gritar? Ah, mira, este pasillo. La puta madre. Acá va a estar Eva, eh. Acá va a estar Eva. Ah, la concha de tu madre. Perdón. Es que no puedo. Acá va a estar Eva. Estoy seguro. ¿Cómo demora emprender, vos? ¿Cómo demora emprender? Es que me muero, eh. Ay, el silencio. ¿Qué hay acá? Nada. Oh. Dámelo. Dámelo. ¿Cómo no? Nada. Nada. Ok. ¿Y acá? Nada. El deber santo. Sacrificio. O sea, lo mismo es libro, básicamente. Ok. ¿Qué? O sea, Daro. Ah, no. No aprendes más. Voy a Halloween, padre. Es así. Hay que hacerlo. ¿Cómo va, Daro? ¿Todo tranquilo, pa? A ver. Ahí. No. Ahí. Nada. Nada, nada. Ok. Me imagino que si voy para acá... Voy... La puta madre de su sangre. ¿Eso es sangre? Voy para donde estaba, ¿no? Eso es sangre, eh. Esto es sangre, eh. Así que voy a tener que ir a abrir la puerta del medio. Hostia puta. Hostia puta. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? El arpa. El arpa. Esto, esto va a ser, vamos. Esto lo sabemos todos. Voy a tocar el arpa y algo me va a salir corriendo, ¿no? O sea, esto lo sabemos. Y esto lo voy a tener que poner en el medio. En el medio, allá en la campana. ¿Qué se puso un cinto? Devuelve. Devuelve el arpa. Devuelve, ¿no? Ah, devuelve. Lo puedo poner acá. Fuego. Fuego y sangre. Dámela. Ah, puedo... Para, 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 para. Ah, me da. Tengo que encontrar una manera de cruzar el lago con... Con... Con una melodía. No entiendo. A ver. Esperen un momento. Porque es que quiero hacerlo bien. Yo creo que va a haber solamente una forma de hacer las cosas, ¿no? Capaz que le estoy repensando mucho esto. Porque en realidad... Eh... Espérame un momento. Voy a guardar algunas cosas. A ver. Eh... Creo que le estoy... Con el arpa cruzase el lago. No. Con el... El lago ya lo puedo cruzar. Eh... Yo lo que necesito es... Es una tonada de música. Que me imagino que hace con el arpa. Pero el tema es... Tengo que hacer el sacrificio acá. Y no allá. Porque en realidad como que... Lo... Lo hago acá. Me... Me está diciendo que lo haga acá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar acá. Porque esto también está... Eh... Tal cual. Aparte. Está... Está igual... El... En... En... Más atrás. En un lugar donde hay una campana. Pero... Prendo fuego. Y hago el sacrificio de sangre. ¿Y ahora? ¿La cargamos? Básicamente. ¿Qué dice? Alternar arpa. ¿Cómo que alternar? Apunta... A... ¿Qué? ¿Qué? Ok. Ok. De ahí a quien me va a correr. Aquí tienes algunos resultados. Ok. Gracias, Google. Corre. La guía en la oscuridad. El espíritu que guía al vagabundo en la oscuridad. Eso. Puede tener tanto buenas como malas intenciones. Ah. Depende. Puede sacar a los vagabundos de la oscuridad. Pero también llevarlos a una muerte prematura. Ok. O sea, puede ser bueno como malo. Perfecto. Qué bien, ¿no? ¿Y esto qué es? Eh... Ostia. Ay, cómo me cagué. Ay, qué horrible. Es una carta. ¿No puedo abrirla? Qué raro, ¿no? O sea, está cerrada. Pero... Ok. Otra carta. Me imagino que solamente es para que veas... De quiénes son... Ruth. Pero... No sé. Oh. Dámelo. Dámelo un montón. Qué bien. Igual que hijo de puta del diseñador del juego que hizo... Onda, ¿querés luz? Bueno. A... A estas cosas que ahora no me sale el nombre. Mirá, mirá. Mirá lo que demoro. Mirá lo que demoro en prenderlo. Cuando me estén corriendo... Se me llega a apagar y me muero, boludo. ¿Listo qué es? Música. ¿Logro desbloqueado? Notas del pasado. Esta va a ser la canción que necesito... Para cruzar el puente. Que de hecho, ya no me acuerdo ni a Palo donde está el puente. También te digo. Ahí sí va a ser el verdadero juego. Buscarle donde está el puto puente. A ver. Sí. Estas runas. El poder de las runas. Odín se sacrificó y sufrió por conocer las runas. Los poderosos símbolos con los que los humanos pueden doblegar la realidad. Supuso que las piedras y los lugares poderosos que canalizan sus poderes... Pueden ser encontrados. Pero ¿qué hacen? O sea, ¿qué me ayudan a mí? ¿Puedo meter ahí el poder de toro o algo? ¿Me vas a dar el Mjolnir? ¡La concha de tu madre! ¡Ah! ¿Y esto no me lo llevo? O sea, no tengo que hacer nada con... ¿Pues no? Bueno, a ver. Ah, mirá. Van a haber puertas que solamente las puedo... Las puedo abrir con la tonadilla. Con la música. Pará, pará, pará. ¡Ah! Amigo. Tengo que tocarlo yo. ¿Qué zarpe? ¿Es esta? ¿Esta? ¿Esta? ¿Qué zarpado? ¿Esta? ¿De nuevo esta, creo? ¿Y ya? ¿What? Pará. Perdón. ¿Cómo salgo? Mierda. No quería hacer eso. Uh. Ah, no. Tengo que tocar lo que dice acá. A ver, dale. El tema es que, claro, ¿cómo...? Ah, está gracia. Sé que no lo veía. A ver, es... F, A, F, A, F, A, I. Eh... Fua, pará, que hay dos Fs. La puta madre. Hay una F para arriba y una F para abajo. F para arriba, A. F para abajo, A. F para arriba, A. A, I, bien. A ver. F para arriba, A. F para abajo, A. F para arriba, A. A, I. Madre de Dios. Bueno, volvimos. Va a haber algo allá. Ay, no. Ay, no, los gritos. Los gritos de la loca esta. Tengo que revisar todas estas casas Qué pereza, eh Principalmente porque las casas No me están dando nada, la verdad O sea, solamente me estoy Me estoy haciendo la cabeza Cada vez que revisé Siete casas antes, no pasó nada Estoy seguro que en la octava va a pasar algo Lo escucharon, ¿verdad? Escucharon el... Puta chamana de mierda ¿Dónde me va a aparecer, loco? Todo cerrado Menos la del medio, ¿verdad? Torval No puedo encontrar el marco Con la canción escondida Rune El elegido de Odín El elegido de Odín No es cualquiera que vive acá, eh El elegido de Odín Raro que vive el elegido de Odín Acá y la puerta no esté cerrada Las Nornas Por las raíces del árbol que habitan Las tres que hacen girar Los hilos de la vida Ah, ya sabemos quiénes son estos Vamos, quienes jugaron a God of War Saben quiénes son estos Las tejedoras ahí del hilo del destino y tal Ah, ah, ah A ver, tenemos esto Hay unos monstruos Y otros monstruos Perfecto A ver, ¿nosotros dónde estamos acá? ¿Dónde carajo estamos acá? Yo creo que estamos ahí En... 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 en Hardin no sé qué En Hardin Sal Pero no tengo ni idea, la verdad Y nosotros tenemos que ir acá Ahora Con la música Con la canción Ahora que podemos tocar Tocar terribles temardos Aunque no sé si Si... Si ya sé El tema que me van a pedir para cruzar La verdad Rune Alquivist encontrado muerto Uh, mirá El cuerpo se encontró con marcas de arañazos Alrededor de la casa De la cara, perdón Específicamente alrededor de los ojos Alguien va a por los ojos, eh Tengo miedo, tengo miedo En algún momento voy a aprender algo De una de estas Y vamos, me va a saltar algo Libro salpedo Plantas medicinales Descripción detallada de hierro Del bosque sueco Otro macaquito de estos Eh... A ver No han puesto nada de adentro, la verdad Otra puerta A la mierda Ocho de dicio ¿Qué pasa acá? Hierbas medicinales Muy pegadas, eh O sea, vamos Pegadísimas están Como que a veces Como que no sé Hay música diciendo Onda Va a pasar algo Pero no tengo ni idea O sea, no sé Ay, por favor ¿Qué pasa? Si hay algo dentro de la casa Me muero, boludo Oh, mira Por fin Dámelo Yo no me acuerdo Además de correr ¿Me puedo agachar? Ah, me puedo agachar También Esto no es outclass, eh O sea No tengo mucho Muchas mecánicas Para esconderme Así que digo No sé Aunque sí puedo saltar Eso me da miedo O sea, me dieron Herramientas que todavía No me han pedido Ese es el tema O sea, puedo correr Puedo agacharme Y puedo saltar Y es raro Estás que me meto ahí, bo Estás que me meto ahí Estás que me meto ahí Me meto ahí Me hago una Una run Dale, prendeme la luz La persona que te parió A ver De nada No No, no Volve, volve, volve Volve, volve, volve Vámonos Que hijos de puta Que hijos de puta Me pusieron a la mina Ahí, claro Yo pensé Que era Estos árboles Con cuerpo de mina Que tienen la sangre Y era la mina esta No sé Lo único que puedo hacer Es correr Es correr La gola 360 Olvídate No sé No sé No sé qué tengo que hacer O sea No sé cuánto más La concha de madre Corre más rápido Que yo Me hizo damajes No sé si me sigue corriendo No sé La música bajó Bueno Bastante decepcionante Ese encuentro Que bien que me la hicieron Igual Porque claro Yo fui derechito Tiene una onda Tranca Y claro Era la mina Así que la mina Puede aparecer En cualquiera De los árboles Estos rojos Puede aparecer Bastantes veces En bastantes lugares La verdad Es una técnica De te pardo Bastante avanzada No te voy a mentir Puede aparecer acá Perfectamente aparte Hay uno acá ¿No? Ella viene Ella viene Ella viene Va a empezar a aparecer Con los árboles Los árboles Ella está esperando Entre los árboles Claro Hay un huevo Ahora lo has visto Ahora Los árboles 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 Fue bastante fácil Llegar acá No te voy a mentir Porque allá hay uno ¿Eh? Un ojo Y la lengua Y la lengua Tus árboles Tu hermano No necesita De todos modos Tengo que ir A donde está El cadáver De mi hermano Que sádico Pero como carajo Se los cortó Tu hermano No lo necesita Igual Me sacó el ojo Y le doy la lengua Claro No Son de mi hermano Sádico Asfak Voy Esta música ¿Qué onda? A ver Para mi hermano Murió Nosotros estamos acá Tenemos que ir Para atrás Madre De Dios Por acá Pero es por acá Es que no me acuerdo Donde está La verdad No me No 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 me acuerdo Creo que sí Creo que es por acá Me la juego No Ahí en la casa Que tengo que revisar También La reviso Creo que no la revisé Porque estaba cerrada No No la revisé Porque no la revisé Ok Espero que lo que se mueve Dentro de las casas Sean ratas La verdad No me está jodiendo Me toca ganchet y tal ¿Qué esto? Otro Libro salpedo Esto no es bueno La concha de tu madre No sé No sé Por dónde viene No sé Si viene Por la derecha O la izquierda Me duele Me duele el pecho Me duele el pecho ¿Viene por la izquierda? Es que si viene Por la izquierda ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! Decime ¿Qué hago? O sea Me viene de frente No se tiene que agachar Ella Vamos Pasó corriendo Si estoy dentro de la casa Ya no puedo explorar más A la señora A la señora A la señora esta La verdad que no se merece Mucho, mucho susto Terrible La verdad Bueno, si te agarra Dentro de una casa Ya mente Que es Vamos Si estás encerrado No hay otra vuelta Si llamo Si llamo Ok Básicamente hicieron Que el malo De esta parte Fue una histérica Lo difícil realmente Va a ser Ir para atrás En el lugar correcto Que está mi hermano El acá Es que La mala Corre más rápido Que yo Es que no sé A ver Me imagino Que vas a por acá El teléfono El teléfono ¿Estás en un por ahí? O si Yo donde tengo que ir Ahora es La concha de la lora Ya viene Que claro Ahora que hago Me tuve que ir Para acá Porque estaba Se estaba poniendo rojo No sé si ahora Vuelvo Básicamente Si el contorno Se pone rojo Porque viene ella Ahí está Hija de puta Caminando Va más rápido Que yo Que bueno Que tiene pantalones Naranja fluvo Esta mina Es re lenta Corriendo Boludo Pero no sé Donde murió Mi hermano Boludo Me Me re olvidé Voy a meterme Por acá Es que no me acuerdo Pero la puta Que te parió A ver Era por acá Era por acá No sé No sé No sé No sé ¿Qué es esto? Y para acá 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 Hay otro malo Broda ¿Cómo andás? Todo bien ¿Cómo de carajo Le saco las cosas? Pero no tengo cuchillo Yo no tengo nada ¿Estás? Estás Que le sacás el ojo Y la lengua tan fácil Estás Dale Tremenda fuerza Y los dientes re afilados Tenía el hermano ¿Qué lo parió? Y ahora volvemos Al sector de la mina Esta La cagada Es que claro Ahora que me pones Que básicamente La mina Me está corriendo Todo el rato Me parece Realmente molesto Porque no me No me gusta No por el miedo Sino por el hecho De que no Justamente no da miedo Es molesto Y esto se tiene que llenar Pero ahora ¿Ahora dónde voy? Es que ¿Ahora dónde voy? Al 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 puente Pero el puente ¿Dónde está? Es que claro Es que Han pasado tantas cosas Que como que no me acuerdo De nada Tengo que ir para atrás Tengo que ir para atrás Y luego para abajo Creo A ver Con énfasis en él Creo Es que realmente No me acuerdo No me acuerdo Creo que es Ahí está la puerta Creo que es para acá Creo que no Pues creo que no Y yo esta puerta La revisé Es que claro Es que no puedo entrar A revisar cosas Porque la mina esta Me está corriendo Y si me aparece Todo rojo Y entra Estoy muerto Ven por ejemplo Yo estoy acá en el medio Yo estoy acá Esto se Ah Pero es por Es por acá adentro Claro Claro Porque es dentro De 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 la pared Y ahora Para allá Estoy re cagado ¿Es por acá? Ah Sí Es para acá Es para acá No sé si tengo la canción ¿Hagando en serio? Claro Tengo que pasar Esta runa Para acá Vamos a hacerlo Tengo que tocar Ah Sí Mirá Aparece el símbolo A ver Es La P La P La S La F Para abajo El tridente La P Y Y F Para arriba Y La P ¿No? ¿Y ahora? No te puedo creer ¡Ah! La cuncha de tu madre ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Fucking ¡Fuck! ¿Me tengo que ir con esa madera? ¡Tuk! Sí, sí Esto lo hice todo O sea Básicamente Me tenía que morder La mina Último recuerdo ¿Eso es una maldición O algo? Esta madera Es mágica Porque No la están agarrando Con nada ¿Cómo se está manejando Esta Esta madera No tengo ni idea La verdad Me estoy por quemar También te digo Qué raro juego La verdad Eh No sé si me lo estoy Por dar vuelta No creo Pero me parece raro Que haya durado Ah, mierda La mordida ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Y ahora? Me maldijo Covid Nos vamos a convertir en ella O algo así Aprender a la luna Pero qué raro Y el violinista Y el gigante O sea No No El violinista No 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 hay nada comparado con las plagas próximas. ¡Ah! ¡Ah! No, te aseguro que... ...te serás perdido... ...de lo que espera a ti. Y si yo fuera a ti... ...no esperaría demasiado tiempo. Pues que bien, ¿no? O sea... Pues que bien, ¿no? Ay, Dios mío. A ver... Continuamos. ¡Hostia! Ay, no. Ay, no. La mina sigue. Pensé que ya estaba, eh. Ah, no lo podemos... ...agarrar si no... Ah, sí. Advertencia. Consumo. Consumo. No hay entrada. Elegido de Odín. What the fuck? Consumo. Oh. La marca, la maldición. Cuando ella... Cuando ella... ...ha dado un fuerte beso... ...el veneno se esparce por el torrente... ...sanguíneo. Y pudre el arma... ...retorciendo los huesos... ...para que se hundan en la tierra. Al final te transformas en árbol limpio... ...ah, mirá... ...como los demás. Olvidas quién eres y te vuelves suyo... ...para siempre. Mirá, me voy a convertir en árbol... ...como los demás. ...como los demás. Ahora en un momento, por favor. Bien. Pasó lo que... ...lo que temía. Pasó lo que temía. Pero bueno. A ver. Eh... Tengo que tocar la... ...la tocada esta. A ver. Que esta es más larga que las otras. Es. Eh... Igual, me gustó mucho esta mecánica, la verdad. Ojalá muchos juegos más, este... ...la... ...la agreguen. F. Tridente. P. F para arriba. P. F para arriba. ¿Y qué más? Y P. ¿Y ahora? Ah, está. Solamente desapareció. ¿Y en dónde apareció? ¿Puedo entrar acá? No. ¿Puedo entrar acá? No. Tampoco. Ok. No. No, no me puedo tirar del piso. No. 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 Ah, no. Ah, por allá. ¿Quién está hablando? Ah, éstos. En éste me voy a transformar yo, con la maldición. Ah, amigo. Claro. Para pasar por acá necesitas... Bueno, ya hicimos ésto, ahora necesitamos éste. Que es la otra canción que tengo Me muero, ¿eh? ¿Cómo hicieron las mec... Las mecánicas a través de las canciones? Mira, acá está el otro A ver, este es... O Tridente B F para abajo B Ok Y así como así, ¿puedo pasar? ¿O no? F para... Pará, es F para abajo o S y F para abajo, ok Es F para abajo o S ¿Y cuál más? Y Ese para abajo La verdad que lo del tridente Lo de... Lo de la cosa esta musical No me lo esperaba en este juego Aunque no me esperaba nada de este juego, la verdad Es una mecánica bastante detenida No de un juego de terror per se Pero bastante detenida Bueno, ya me estamos... Ya me estamos... Tocando los huevos, ¿no? Onda Ya vamos a repetir lo que acabamos de hacer Pero me imagino que ahora es como que, bueno A ver si ahora podéis mientras que se están corriendo, ¿no? Porque todos estos árboles, vamos Esto es un... Esto es un... Vamos Espera un momento Déjenme ver Por donde va el enemigo El enemigo está... Está llegando el enemigo, el hijo de puta Está por panda azúcar Todavía tenemos tiempo A ver Eh... ¿Le fucking go? Vamos por el rojo Que es el... El más largo Imagino que como el coso rojo está allá El rojo va a estar por este lado Allá está ¿No? Era obvio Hostia puta El gigante Ahora, el gigante ¿Sabe de donde estoy? O... Me puedo ocultar un poco Me toca agachar, ¿o qué? Bueno, la música es el gigante, ¿no? Y espero que solamente me venga a buscar el gigante Porque... Creo que me vio, ¿no? Bueno, la pedazo de música es el gigante O sea... Me asusta más el soundtrack Que el puto gigante ¿Ves? S La concha de tu madre La música S Tridente Esta es la más larga, ¿o? Tridente P Ay, por favor, dale Eh... Ya me perdí P, ¿no? Eh... F para arriba Y... P Boludo, la música ¿Cómo puede ser que uno lo vea? Allá está Ah, ahí viene derechito ¿Y ahora? El 60 Queremos a rojo, ¿eh? No falta el amarillo Lo bueno es que se escucha de lejos Lo malo es que, claro Este... La puta música Te deja súper intranquilo ¿Dónde está el amarillo? Y no sé Si la música es Te vio Corre No tengo ni idea La puta música parece una película de... De... Misión imposible, ¿sabes? ¿Dónde carajo está el amarillo? Por favor, dime dónde está el amarillo Acá está el amarillo Ok, lo encontré La puta madre Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho Ahora, me voy a poner medio oculto A ver si puedo hacer esta O I P Eh... F para abajo Eh... P Y... Ya está La concha de tu madre Se ve que estoy muy lejos No me lo... No me lo detecta Pero claro Lo que pasa es que estoy vendidísimo ahí Si lo hago... Estoy vendidísimo mal Hola, feliz Halloween ¿Cómo va? Feliz Halloween, Ichi Bro, ¿cómo va? ¿Ya llegaste? Lo tengo que hacer Es corto, es corto, es corto Vamos, dale, dale, dale O Vamos, tridente Vamos P Vamos F para abajo Vamos ¿Qué más? P Tenemos las dos Tenemos las dos Tenemos las dos Tenemos las dos, eh Tenemos las dos No Pero me está jodiendo Porque no es solamente tener Las runas Sino que también hay que abrir la puta puerta ahora Con la puta tonada de mierda Me estás matando, eh Esperen un momento que quiero ver Por dónde va el enemigo El enemigo está cada vez más cerca, eh El enemigo está cada vez más cerca Está terriblemente cerca Tan cerca que ni siquiera sé dónde está La verdad, no tengo que mentir Está, ya me ubiqué Ok Está muy cerca Vamos a abrir la puerta Vamos a abrir la puerta, eh Vamos arriba Haremos la puerta El enemigo Ahí está Viene, 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 viene Ahí viene Vamos a ver si Si logro Escondarme Es que la puta música, loco La puta música Ahí se va Ok Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se puede, se puede Se puede En donde me haya cruzado Me mata En donde me haya cruzado Me mata Porque no corro más rápido que él ¿Dónde está la puta puerta? Está a kilómetros la puerta La puta música, boludo ¿Qué es esta? Misión imposible Acá está, acá está, acá está Vamos, vamos, vamos F, F Dale, dale F para arriba O O Eh, F para abajo O P Eh, F para abajo F para abajo O P Let's fucking go Let's fucking go ¡Abrirme la puerta! Madre de Dios Creo que me está corriendo Pero técnicamente es imposible Porque él es gigante Y no entra Entra, entra ¿Morí? ¿Me tenía que caer? ¿O morí? Let's go Logro desbloqueado Forest Ranger ¡Ja, ja! Let's go Let's go Checar la caja de cerillos Ah, puedo ver cuántas me quedan Ah, tengo bastantes Tengo bastantes Claro, porque esto va a ser, claro En este lugar Todo oscuro Vamos a Vámonos Vámonos Eh ¿Qué tan tarde? ¿Qué tan tarde he llegado? Bastante, bastante Pero gente Eh, lo siento Pero Lo voy a tener que Lo voy a tener que terminar mañana Pensé que estábamos a nada De terminarlo el juego Pero La verdad que me sorprendió Porque Tenía bastante, la verdad Eh Saltar No, no llegaba Si este personaje no saltó una mierda Eh Voy a aprovechar que guardó acá Que auto guardó acá Y vamos a continuar Mañana lo terminamos Mañana lo terminamos Prometido Prometido, eh Prometido Odio dejarlo acá Créanme que lo odio No, no puede ser Te juro Que odio dejarlo acá Pero bueno Es que El enemigo va Viene con todo Viene en automóvil hoy Entonces Claro Apunté al que venía a las 10 Y me daba el tiempo para hacer la cena y tal Pero está Se ahorró unos 30 minutos Y bueno Uso hacks Uso hacks Es ilegal Ilegalísimo Me hicieron trampa Pero bueno Eh Nada No quería pasar este 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 especial de Halloween Si jugar un juego de terror Hoy mismo Sé que estuvimos Todas las semanas Jugando videojuegos de terror Que nos dimos vuelta a 12 O sea Realmente Si quieren escucharme En unos gritos Bastante especiales Pueden verlos en el canal de YouTube Que ya están todos Está el Outlast 2 Que no lo terminamos Y Está el Summer of 58 Que también Bastante Bastante bueno Mañana terminamos este Este realmente Muchos gritos No me sacó O sea Creo que me asustó más En las primeras impresiones Que En los capítulos Que hemos jugado Ni bien acá Me pegó unos sustos Con la piba esta Pero la piba ¿Qué quieres que te diga? O sea Era medio ilegal O sea No sé No es lo mismo Que te corra la piba esta Que te corra No sé Cualquier enemigo de Outlast Eh Nada Antes de retirarme Quería comentar un par de cosas Eh Ni bien Haya preguntado Haya comentado En el directo anterior Que no sabía Que iba a hacer Después del especial De 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 Halloween Porque no sé Con qué juego Seguir Pero más o menos Me ordené Y me hice toda una lista Preciosa De juegos que Le hice primeras impresiones Y como que quería Seguir jugando Pero Con HxB No pude seguir jugando Así que vamos a terminar Bastantes jueguitos Eh Tengo juegos largos Que no voy a tocar Que no voy a tocar Por ejemplo Estoy seguro De que después De esto Después del especial De Halloween Voy a jugar O al Vanquish O al Moonlighter Esos dos voy a seguir Después está El Spec of the Line Está Rise of Tomb Raider El Assassin's Creed Y ¿Qué más? Y el Brutal Legend Después Después de esos juegos Que son más cortitos Podemos empezar Con algún juego largo Que tengo Bueno El The Witcher 3 El Shazkaus 3 El Fable Anniversary El Zelda Etc Etc Pero más o menos Ya como que me organicé Antes de empezar Otro juego nuevo Este Quiero terminar Con los que ya Había dejado ahí Más o menos en pausa Y bueno Nada más Eh Muchísimas gracias A todos Los que están acá Viéndome Que son un montón O sea que Muchas gracias La verdad que eso Siempre está bueno Eh Prometo que mañana Vamos a terminar este juego Que mañana tengo todo el día Para jugar Mañana Empezaré el directo Tempranito Y vamos a hacerlo Toda la tarde Como hicimos el lunes pasado Mañana Me doy vuelta a este juego De tarde tenemos ahí Division 2 con Leoncio Y seguramente Continúe un juego individual Pero bueno Eh Me agradecería A que me acompañen Mañana Estar Muchísimas Gracias por pasarte hoy Que hace pila Que no Que no te veía Y realmente te extrañaba Un montón Me alegra saber de vos Me alegra saber que estás bien Eh Obviamente Gracias por esa resub 7 meses O sea Ya somos Para Que acá Me tapa el dedo Esto Acá Ya 7 meses juntos Muchísimas gracias Ya somos una Somos una relación Súper estable Y fuerte Eh Que dice Nichi Eh GGG Eh Todo bien Aquí viendo Chucky Que tal Chucky Pero la serie O la película Bueno Espero que Mañana me pueda Responder eso Porque salió Una nueva serie De Chucky Y no sé Que tal O sea Chucky Serie Really Bueno Pero está bueno El meme De I wanna play O You wanna play O algo así Se dice La voz ahí Que es media Creepy Gente Me retiro Eh No puede ser Tan Eso yo lo había leído Eh Mira Esos ruidos Son parecidos Al de mi estómago Fá Yo también Me estoy cagado De hambre La verdad Ah Ahora te llamo Ahora te llamo Que te he comentado Algunas cosas Nada Cosas Eh Me voy Que tengo que hacer De cenar Muchas gracias Por todo de nuevo Y Espero que pasen Una muy bonita noche No sé si van a hacer Algo para el Halloween De domingo Capaz que lo hicieron Mañana Digo ayer Pero bueno Nos vemos mañana Con más Adiós Ah Tengo que quitar esto Adiós Que pasen bien